La licenciada Raya de López, Gómez Sánchez. Muy buenos días, ¿quién está con ustedes? ¡Sí! Bueno, en el permiso de decidirme debidamente presentar, me gustaría únicamente comentarles que a nosotros como FECHA, como Fundación de la Universidad Chihuahua, nos preocupa y nos preocupa mucho la educación en nuestra ciudad y en nuestra región. Quiero hacer mención especial de la directora de la institución que estuvo haciendo gestiones, lo teníamos que hacer los vecinos visitándonos de manera constante para poder obtener el recurso de FECHA para poder empezar en el FECHA. Y obviamente los aliados, como es el Estacionómetro, como es la Universidad de Ciencias Nacionales de Vídeos, y como lo es nuestro racismo también aquí hoy, que pusieron recursos necesarios junto con el trabajo de la sociedad de Estado y de Familia, aquí representada por FECHA, que realmente todos pusimos a nuestra parte para que se pudiera realizar esta bioteca. Al nombre de FECHA, les entiendo mi más sencilla de la invitación y les comento que en la Fundación estamos abiertos a poder seguir pasando en conjunto. Es de esta manera que no se puede comprobar que el gobierno, empresas y sociedad civil juntos podemos hacer grandes cosas. Gracias y muy buenos días.